A lo largo de la historia ha habido muchos misterios sin resolver, y a finales de los años 60 y principios de los 70 en California, hubo un asesino que mantuvo en vilo a la policía y atemorizó a la población. Fue el asesino del Zodíaco, y todavía se desconoce su identidad. Se sabe que atacó a 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, de entre 19 y 29 años. Dos de ellos lograron escapar. En una de sus últimas cartas, el asesino admitía haber matado a 37 personas, aunque se desconoce la identidad de las víctimas, por lo que se duda de esta información. El primer crimen perpetrado por el asesino del Zodíaco fue en diciembre de 1968. Las víctimas eran David Faraday y Betty Lou Jensen. Estaban estacionados en un cruce cuando otro coche se les puso al lado. Un testigo vio los coches vacíos, sus cuerpos aparecieron en un descampado con heridas de bala. Seis meses después, Darlene Ferrin y Michael Mogó fueron acribillados a tiros. Todo empezó cuando un hombre se les acercó, les apuntó con una linterna y comenzó a dispararles. Darlene murió en el hospital, pero Michael sobrevivió. No pasó ni una hora cuando la policía recibió una llamada anónima que informaba sobre lo que había sucedido. Además, confesó que él era el responsable de este crimen y del asesinato, seis meses antes, de Faraday y Jensen. Aunque la policía rastreó la llamada, esta se había hecho desde un teléfono público. En agosto, tres cartas casi iguales llegaron a los tres periódicos locales, pero venían sin remitente. En ellas se contaba con todo detalle cómo se llevaron a cabo los asesinatos. Además, amenazaba con realizar más asesinatos si la carta no se publicaba en la portada de los periódicos. La carta se firmaba con un círculo y dentro una cruz. Además, tenía una parte escrita con un código encriptado que contenía la identidad del asesino. Días después, un matrimonio descifró parte del código. Me gusta matar personas, porque es mucho más divertido que matar animales. El 27 de septiembre, Brian Hartnell y Cecilia Sefar fueron sorprendidos por el asesino de Zodíaco mientras descansaban en un lago. Este llevaba una capucha de verdugo y unas gafas de sol en los ojos. En su jersey llevaba dibujada la circunferencia con la cruz. Les ató a un árbol y después les apuñaló varias veces. Brian sobrevivió al ataque. Después, el asesino llamó a la policía y confesó el asesinato. En el coche de las víctimas escribió unas señas y que les había matado con cuchillo. Pudieron sacar huellas de la cabina de teléfono de la que llamó, pero no coincidían con las de ningún sospechoso. La siguiente muerte no tardó mucho en llegar. El taxista Paul Stein recogió a un hombre y lo llevó a su destino. Después, el hombre le disparó varias veces y cuando murió le quitó la camisa y la cartera. Mientras limpiaba el taxi, unos jóvenes le vieron y llamaron a la policía. Pero no llegaron a tiempo. Arthur Leight Allen fue el principal sospechoso y del único del que se tenían pruebas que lo podían incriminar. Sin embargo, en 2003 se descubrió que las huellas de la carta del asesino no concordaban con las de Allen. Otros acusados eran Richard Wachowski, por su parecido al retrato robot y el sonido de su voz, y Dennis Raider, que cumplía cadena perpetua por otros muchos asesinatos. Hace unos años, Gary Stewart escribió un libro acusando a su padre biológico, Urban Best, de ser el asesino del Zodíaco. En 2004 se declaró la investigación inactiva y en 2007 el caso se reabrió. Las cartas continuaron hasta 1974, momento en el que se perdió toda pista del asesino del Zodíaco. Hasta aquí el Draw My Life del Asesino del Zodíaco. Si te ha gustado, dale al like, compártelo y comenta qué te parece la historia de este asesino en serie. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!